La Estrofas del Hino Nacional La Estrofas del Hino Nacional La Estrofas del Hino Nacional Hoy vemos cristalizado el sueño de vecinos, actores sociales y autoridades que trabajaron para lograr que aquí en Delta del Tigre se contara con un centro escolar que diera respuesta con su propuesta pedagógica de 7 horas y media a las familias y a sus hijos que ya sea por razones laborales o económicas precisaban contar con jornadas completas de atención y aprendizaje además para poder brindar oportunidades de acceso a la enseñanza del idioma inglés arte y expresión corporal propuesta con la que hoy cuenta la escuela no ha sido sencillo poner a andar una escuela nueva todos sabíamos el gran desafío que habíamos elegido quizás no contábamos con algunos obstáculos que se presentaron pero que se han podido superar gracias a la entrega y compromiso del colectivo docente a la comisión de fomento que ha estado permanentemente brindando su apoyo a la escuela de origen la número 96 que nos abrió su puerta aquel 23 de febrero y nos brindó todo lo que estaba a su alcance para facilitar el proceso inicial de inscripción y selección de alumnos para esta escuela al auxiliar Mirta Costa de la escuela número 96 que no solo preparó a nuestros auxiliares en su primera experiencia laboral en el servicio de alimentación escolar sino que dedicó en forma honoraria durante más de un mes horas de su tiempo personal para venir a preparar todo lo relacionado a la merienda luego de cumplir su jornada de trabajo a las madres que durante 15 días ante la falta de auxiliares concurrieron a preparar el desayuno el almuerzo y la merienda hasta que llegó el personal de Adonai cooperativa que nos ha salvado la vida para dar respuesta a esta necesidad al jardín número 115 y a todo su personal que recibieron a las maestras de inicial brindándoles su apoyo y experiencia el tiempo que allí permanecieron con sus alumnos a Socat de Delta que con su servicio de orientación consulta y articulación territorial ha contribuido a impulsar el desarrollo comunitario y la activación de redes a los vecinos que vieron nacer desde los cimientos este edificio y que se han convertido en fieles custodios del mismo alertando cuando alguien ha pretendido hacer un uso inapropiado del mismo esta propuesta pedagógica que se inicia aquí en este 2015 donde a los niños desde los 4 años de 8 y 30 a 16 se les brinda un servicio de alimentación balanceado en los 3 momentos desayuno, almuerzo y merienda donde desde lo pedagógico cuenta con instancias formativas con los talleres con profesores especiales talleres y proyectos con los maestros la hora del juego el recreo sereno las asambleas de delegados de clase los plenarios escolares trata de generar un entorno organizado con normas explicitadas y consensuadas que le ofrezca al niño oportunidades para el desarrollo de la autoestima y confianza en sí mismo y sus capacidades ha visto sus frutos en estos 7 meses de trabajo en lo cotidiano en recreos más organizados donde ha descendido el nivel de conflictividad y en el desarrollo de jornadas más armoniosas de aprendizaje en lo que se refiere a la proyección de la institución fuera de sus límites en la destacada participación en el campamento de Raigón en la colonia de vacaciones de Piriápolis en la feria Ceibal a pesar de no contar con conectividad a los clubes de ciencia con la presentación de 4 proyectos obteniendo cuarto año el pasaje en la instancia nacional a desarrollarse en Minas La Valleja la puesta en escena de la obra Asamblea de Ratones en el Teatro Maxió organizado por la Escuela 55 en el evento Chiqueteatro este nuevo camino que se ha comenzado a recorrer está en proceso de conquistar los objetivos propios de la propuesta de tiempo completo que con certeza se alcanzarán ya que estamos convencidos de las fortalezas que esta modalidad brinda y porque defendemos la escuela pública uruguaya pero requiere del apoyo de todos del esfuerzo y la paciencia para su construcción sean todos bienvenidos las puertas de la Escuela 121 están abiertas para todos